¡Suscríbete al canal! Cedo, tú tranquilo, no me pegues, por favor. Me gusta, me gusta, me gusta. Alberto, que el... Tanaka. Katana. Tiene falta braga. Pero cuando hablo con él siempre me sale el otro, tío. Te juro, tío. La partida. Veréis en los ingenieros. Tenéis un parche. Y hay otro ingeniero. Eso ya lo decís vosotros. En cada equipo hay dos ingenieros. Y dos médicos. Si veis los... Puedes poner víveres. Cada equipo tenéis víveres. Tenéis que ir a las coordenadas y cogerlas. Allí hay dos brazaletes. Uno de ingeniero, uno de médico y una bandera. Allí, en los víveres. En los víveres. Yo solo puedo ver al condo y no quiero. El médico o ingeniero lo decís vosotros. El próximo. No tú ya eres ingeniero. Y ahora se escoge a otro. Los víveres es muy importante cogerlos. Los víveres, si lo conseguís del otro equipo, y llevarlos hasta vuestra base, tendréis tres médicos y tres ingenieros. Me llamáis y yo os cambio los brazaletes por los de vuestro equipo. Entonces el otro equipo tendrá un médico y un ingeniero. O sea, yo veo no los míos, los del contrario. En tu mapa están los tuyos. Pero si de casualidad te encuentras los del bando contrario, te los lleva a tu base. Vale, o sea, el maricón el último. A ver, el ingeniero es el único que puede tocar la bandera, moverla, transportarla. Los demás nadie, ni el médico, ni los soldados. Voy a correr como un cabrón. Y lo segundo es... Jame en hueco, tío. Lo segundo es... Tenéis que conquistar las tres ciudades. Eso es lo único del mapa vuestro que coincide. El ingeniero tiene que crear una bandera a la vista. No se puede dejar en el suelo ni escondida. Dentro del recinto de la ciudad. Está marcado de alguna forma el recinto. Si tú conquistas una base, o sea, perdón, una ciudad, el equipo contrario puede quitarte la bandera tuya, conquistar esa bandera. Si se la lleva a su base, esa bandera la habéis perdido. Si vosotros, cualquiera de los dos equipos, conquista las tres ciudades, no ha ganado la partida. Porque quedan hasta las 12, hay que defenderla. Somos aquí, ¿no? Este mapa no es tuyo. Rojos! Último aviso. On my way. ¿Alguna porrada, no? Quítate ropa porque en él... Estoy estudiando como una puta ya. ¿Eh? ¿Sódio? Sí. Eh... Titorilla, vámonos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿De quién es ese mapa? Este, nuestro. ¿El azul? Pues ahí en el rojo, tío. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Otro infiltrado. Nosotros aquí, vale, un siempre. Agafemos los víveres, agafemos una bandera y ya la ponemos aquí. Esta la ponemos para ganar, ¿no? Está muy a prop del respawn. Agafemos esta y esta. Si mantenemos las dos, ya ganamos. ¿Cuál es nuestra base? Toma, toma. Aquí, respawn. ¿Eh? Cogemos... ¿Nos han cambiado el mapa? Sí. Este es el nuestro. Sus víveres están aquí, o sea que... Ah, pero ellos tenían... Ellos tenían también el nuestro. No sé, no sé. Sí, sí, sí. Y tanto. No lo mides, no lo mides. ¿Qué haces? Desplegándolo, toma tu mapa. ¿Qué es otro? Dime si es que yo creo que no es. En el coche, sí. ¿Qué habéis hecho conmigo? No da tiempo. Nos los hemos fumado ya. Lo tengo apuntado. ¿Cómo puede ser? Vámonos. Pero a ver, ¿somos rusos o alemanes? Rusos. ¿Sabemos dónde está la base alemana? ¡Aaah! ¡Aaah! No, ellos lo saben porque también tenían el nuestro. Vamos a pillar como Dios. ¿Has hecho fotocopia? A ver. ¿Has escaneado con el móvil? Eh, los azules nos siguen. Vamos a hacerle el pasillo. Una birrita. Vamos a hacerle el pasillo. Y ganó el juego, ¿sabes? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a hacerle el pasillo aquí a los perdedores. Los que van a perder o saludan. Tienes que decir. Bosque móvil. Bosque móvil. Ahí, ahí, ahí. ¡File! ¿Qué te iba a decir? Que tienes dolor en la pierna. Que vas cojeando. Bueno, todo el mundo ya sabe dónde está. ¡Alto! 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 ¡Pasen! 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 ¡Pasen y vean! ¡Albertón! ¡Está grabando! Mira, este... Al primero hay que fundirse. Es medio médico. Yo te invitaré por los árboles. Ahora ya lo sé. Y sin pistola, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Te puedo hablar que me carguen desde el árbol. ¡Eh! Cuando amartille la pistola. ¿Cómo era cogido de la ancera, tío? No me sale la que estaba. ¡Ja, ja, ja, ja! Preparate que esta te la tiro. Vale, perfecto. Mío, te estaré esperando. Si te la tiro, ¿qué me gano? No, no. Aquí nos tenemos que apostar a la escuela. Lo que tú quieras. ¿Me qué apostáis? Esta hoy te la comen. ¿La como ella? Yo creo que no. Venga, ¿qué hay? ¿Pero me la tiras? ¿Dónde me la tiras? ¡Ja, ja, ja! Te la voy a tirar al bolsillo. No te jodes, no. ¿En la zona? ¿Qué cae? ¿Qué cae? Cubata. Cubata el día a la cena. Cubata, sí. Cubata el día a la cena. A ver, aclaramos la situación. Escucha. Joder, colega. Haces así y yo también te tiro las piedras. Eso es fácil. No, en serio. Si no, tío. O sea, tú lo haces así y la tiras ahí. ¿Por qué este hombre graba así y luego nadie dice? ¡Metro! Mira, como te mate como una piña de mentira. En el bolsillo. No sé lo que es. No, no. Solo podemos llevar las banderas. Tú y yo. Lo que es, lo que es. Pues conmigo no contéis mucho. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Yo tengo miedo. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es ir a por los vibres. Los vibres están... ¿Dónde los coches? ¿Dónde los coches, digamos? Dos, tres. No, dos, uno, ¿no? Es decir... Esos son los nuestros. Sí. Dile que sí, pero que un momento. Todavía no hemos llegado. ¿Roger? ¿Puedo decir que sí o no? Es que tú habla y después la aprietas, cabrón. Viene Katana. Viene Katana. Es Roger del R, de recibido. No. Sí. Qué cachoto está. Dile no, que somos... Dame media hora. Es un hombre, qué broma. Esperad un momento. Pero, en serio. ¿Recibís el hueco de aquí? El hueco de aquí a la derecha. ¿De aquí Katana? ¿Lo recibís? Sí. ¿Lo recibís? Sí. Si cogemos los juntos y nos los traemos... Dicen que hay un ingeniero y un... No, no hay ingeniería. No. No hay ingeniería. No. No hay gente que da nada. Ya le pasa tu punto de vida, eh. ¿Kjem te viene y cruzó a la pierna? No, yo no. Ostia, otra cosa que tengo que traerme ya para el rosa que es. Que me lo he fundido. Que me lo he fundido. ¿No? Salgante Katana. ¿Qué? Equipo Rojo. Bueno, puro whisky. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya voy a ver este tío... Yo no sé lo que ha dicho, tío. No es serio, es que aquí el operador de radio Tone, ¿para qué grabar si luego no editas, tío? Eh, que esta noche está editando el video ¿Tú vas a la casa o voy yo? Ven, ven, ven Solo un ingeniero puede llevar Vale, pues coge una bandera de aquella Venga, es para mil Yo voy a dejarlo en la casa Pero que yo soy secreto Espérate, Jonas Es verdad, tenemos que conseguir los parches Katana, recibe Ya está, o sea, son dos A ver, ¿el segundo ingeniero puede llevar banderas O tiene que conseguir el parche de ingenieros? Katana, que si el segundo ingeniero puede llevar banderas O tenemos que conseguir el parche para ello El único que puede tocar las banderas son los ingenieros Nadie más puede tocarlos son los ingenieros Sí, pero que tú ya eres Vale, es que soy segundo ingeniero y no tengo el parche Pero da igual, vale Dile cuánto es sanitario y cuánto ingeniero Mira, paso de bandera, no entiendo nada, tío Vamos por el culo, llévala tú solo, tío Yo voy a buscar los víveres Yo me voy para el coche Yo me voy para el coche Ya Bueno, bueno, tengo que aviso Dos només ¿Vais dos? Sí ¿Tienes radio? ¿Tienes radio? Sí, 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 sí Avisa, eh, si hay problemas Canal, dos, tres ¿Qué canal llevas? Yo no puedo ir con todo a la B ¿Alguien más? ¿Otro? Eh ¿Para conquistar la puta de esto de aquí? Plenin, claro Hombre, ingeniero tendría que con médico ¿Cucha? ¿Tienes que ir a un ingeniero contigo? Ingeniero tendría que con médico, si no Pues hala, ingeniero, tira con... Con Kyoko Eh, no sé, tío No sabemos si puede llevarla ¿Qué sí? ¿Qué ha dicho un ingeniero? Dos No, dos es cuando... No, dos es cuando... No, no pasa ningún ingeniero Vale, vale Vámonos Que no sé si puede llevar otra Que sí Que somos dos ingenieros de entrada Pónmela por aquí, tío Vámonos ¿Qué vamos? Cuidado, cuidado ¿Leningrado? Leningrado van aquellos Pues vamos No, ellos no porque llevamos nosotros las banderas Vamos a por Moscú Que es la caseta Pues vamos Vamos, venga, como queráis Vamos, Moscú, Moscú, pero ya Moscú, pero ya Venga Venga Seguro fuera La bandera delante Espérate, Jonah Pasa en el que está delante Eh, Andrés ¿Estás delante? Ahora ya Estamos jugando Seguro fuera ¿Vale? Seguro fuera Ya saco Y mata todo lo que veas Por ahí Vamos por aquí, ¿no? Que hay gente abierta Hay gente Es un tirador ¿No lo has visto? No Esponte No te apiegues a mí ¡Municionando! Mi bandera se ve un huevo, tío. Y si coge los híbridos del otro equipo, seréis tres. Vale, pues, si eso dale la bandera a él, que la vaya a dejar en un momento y ya está, si no te importa, ¿vale? Es que eso es que no me lo compréis ni dos. Tienes que llevar tú las dos. Llevo las dos a la vez. Por eso os he dicho, solo los ingenieros pueden pegar las banderas. Yo recomiendo que yo las llevé de uno nuevo, porque si a él lo eliminan, uno lo suelto. No, no, llévatela. No puede, si no es ingeniería. ¿Qué voy, la dejo o ya...? Ponte la y lleva las dos, que parece que llevas una. ¡Joder! A la una, la tens a la una. ¡Ale! Sí. Hostia, ¿a que lo...? Ya está aquí. Hostia, ¿hace lo conquistado? Sí. La duela, eso. La han conquistado ellos, la han conquistado ellos. Estamos ya cubriendo. Muerto. ¡Wala, tío! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Madre de Dios! Sé médico. A su saludos, doctor. Oye, me llevo un médico A por la casa Para quitarle su bandera Cuidado Que por aquí pueden estar Venga, metros, metros Cuento Vale, vale No debe más, que está muy cerca, tío Perdona No, no, no No, no ¿Dónde está? Estaba aquí en el Lardes Y en la casa había antes el cóndic Y yo todo dentro En el frente había otro Y Tonillo se hace más también Es que ya se ha oído Pues una cosa Distracción, sorpresa Yo voy a la casa Y vosotros abríoslos así Un poquito Yo que soy el único Yo voy a hacer ruido por la casa ¿Vale? Para distar un poquito Y así se sabe el detalle Si estéis en posición me avisa Cuidado a Jonas Que está ahí Que ha matado Antes de ir Yo nada Me la juego Porque como vayáis a curarlo Os voy a matar Muerto Muerto Sanitario El Lardes Estaba allí Y iba muy bien Y yo allí también Cubrimos toda esta Sí Pero se ha ido para allá A los coches o algo Me pongo esa posición Esfínx Esfínx allí No hay un poco de agua Por favor Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tienes problemas, grita. ¿Está vivo adentro? ¿Está vivo adentro? ¿Está vivo adentro? ¡Muerto! 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 ¡Venga! ¡Ven a correr! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Otra vez! ¡Me tiene frito, tío! ¡Muerto! 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 ¿Muerto? ¿Eh? ¿O estás muerto? ¿Muerto saliendo? Una de la casa, otra de las doce, y me parece que hay una de las dos. A las diez muebles. Muerto. 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 Muerto, muerto. Muerto. Tú también, ¿eh? Te habéis hecho por la ventana. Ah, vale, vale. Estaba así. Vaya voces. No soy el único al que sorprenden. Tío, me has cazado tres veces hoy, tío. Es el hombre ese giroso, colega. Pero pensaba que... ¡Muerto, saliendo! Mantenemos esta. ¿Estamos? No, no. No, no. No, no. Está libre. No hay bandera. Pues la han quitado. ¿Tienes bandera? No. Solo la única es esa. Está puesta la de allí. Mantenemos esta. La otra es muy difícil. Vale. Perdón. Es el 18. Muerto, saliendo. Muerto, saliendo. Muerto, saliendo. No hay ruptura. No hay ruptura. No hay ruptura. Cuanto te tome. No hay ruptura. Pues tengo la bandera abierta. Acapacarla. Vale. Lo hay que mantener. No hay ruptura. No hay ruptura. Y aquí ya no la pueden... No. Me llevo la ruta. Vale. Está ahí dentro de la casa. Ya es lleno, eh. Está el lictor, eh. Está el lictor. Está saliendo, eh. Voy por la izquierda. Vale. Muerto. Si estamos apuntando los dos. Venga, va, pues muertos los dos. Ahora sí, cabrón. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto! 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 Es cabrón, sigue. O sea, metan en pantalón, me has dado a flipar. Sigue, sigue. Igual se funde, porque si uno es por delante... Tiene de parte.